¡Ay, verdad! ¡Cántale! ¡Cántale, bonito! Soy el amigo del pueblo, con todos la llevo bien Nadie me falta el respeto, porque andamos bien derechos Trabajo con mis amigos, en los negocios prohibidos Manecamos el dinero, en toditas las fronteras Apoyando al campesino, raspacho y al fornalero También nos damos los lujos, y mujeres las que quiero No me arrepiento de haber llegado a estas tierras Porque hay cultivos y ganado en todos lados Aquí hay trabajo y el que llega aquí se queda Es el orgullo de estar en el Putumayo No me arrepiento de haber llegado a estas tierras Porque hay cultivos y ganado en todos lados Aquí hay trabajo y el que llega aquí se queda Es el orgullo de estar en el Putumayo Bernay Torres y Damián Pérez Parceros de verdad, verdad ¡Échale, compa! ¡Y que suenen esos fierros! Manecamos el negocio Cultivos y mucha gente Para que no anden con cuentos Porque le andamos de frente A todos los que presumen Que dicen que son calientes Siempre andamos con la muerte Y no le temo a ninguno Muchas veces me sorprende Pero siempre me la espumo Porque me acompaña la suerte Y no le hago caso a ninguno Es un orgullo conocer todas estas tierras Como a la hormiga San Miguel y Puerto Asís Y ni se diga todo el Jordán Huicía Con esta gente se trata y nunca se olvida No me arrepiento de haber llegado a estas tierras Porque cultivos y ganado en todos lados Aquí hay trabajo y el que llega aquí se queda Es el orgullo de estar en el Putumayo No me arrepiento de estar en el Padre Es un orgullo de estar en el organizing Yo ya no le hago caso a ti Es un orgullo de estar en el Leave Y el cuando se va a esta posts Que trabaje a nuestra empresa Y yo ya no le hago caso a ti Pero ya no le deаю No habito un famoso Que se va a conocer Y yo ya no le doy